Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Me duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Don't turn my back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around. Can't stop messing around me. Too heavy. Stop messing around me, baby. Don't turn соп messy. Don't turn your back on me. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video